Bueno, un gran equipo, enfrentamos con una regularidad en los últimos cinco juegos, viene sumando consecutivamente y nosotros vamos por el mismo camino, tenemos que redondear las buenas actuaciones, los buenos momentos que se han tenido en los partidos con tres puntos y es una oportunidad hermosa en nuestra casa para poder sumar esos tres puntos y llenar de mucha más confianza a cada integrante del equipo. Bueno, tiene individualidades, jugadores que son muy rápidos en transiciones, tienen un excelente goleador, jugadores de buen pie en la zona defensiva, es un equipo bastante balanceado en su nómina, que siempre ataca, que no especula, que siempre quiere proponer buen fútbol y bueno, nosotros a emparejarles y a superarlos en nuestra casa, con nuestra condición, con nuestro equipo. Bueno, físicamente, afortunadamente, hoy contamos con todos los jugadores, excepto un jugador que tenemos, que hizo un trabajo diferenciado en el día de hoy para que pueda llegar mañana, esperemos que podamos contar con él y después mentalmente, pues, quedó un sabor amargo por ese empate en esa última jugada, pero fue un esfuerzo, fueron cosas muy buenas y apegados y agarrados de las cosas buenas que venimos haciendo para continuar esa mejoría y darle más regularidad al juego. Bueno, han tenido comportamientos, han sido solidarios dentro del campo, yo creo que eso es para destacar porque uno puede entregarle a ellos muchas indicaciones, pocas, puede darles algunas tareas, pero si no existe esa solidaridad dentro del campo de juego, si no hay ese compañerismo, es difícil que todos puedan compenetrarse y poder hacer un equipo, entonces, rescato la solidaridad y el compañerismo que han tenido. Hola, buenas tardes, la verdad que muy bien, aquí nosotros trabajando, veníamos de empatar con una Patriota, hace un partido muy duro allá en la altura, y ahora nos toca a Millonarios, Millonarios viene de ganar también acá en la Liga y nosotros queremos sumar de a tres porque necesitamos, necesitamos gente, y más en nuestra cancha con otra gente, para mí que venimos trabajando bien la semana y el Profe también va a poner el que mejor esté, obviamente siempre uno tiene la gana de entrar y hacer lo suyo también, pero creo que Millonarios viene y nos va a hacer duro ese partido, muy duro. No, bien, la competencia es sana, siempre uno delantero quiere jugar, pero bueno, muchas veces son decisiones que toma el técnico y hay que respetar, pero uno siempre trabaja para lo mejor y cuando el Profe me toca llamar, o sea, me toca entrar, tengo que hacer también lo mío, pero siempre es bueno competir. No, bien, es muy duro, porque tuvimos un viaje muy largo, y además jugar a la altura es muy difícil, es muy degastante, pero la verdad que es muy bien, el preparador físico lo manejó muy bien, la parte de recuperación, y ahora creo que llegamos a últimas condiciones para enfrentar a Contra Millonarios. Para mí que hay que ser muy bien con la pelota parada, ellos son muy fuertes en la pelota parada y nosotros también tenemos que trabajar bastante, o sea, trabajamos bastante con el Profe, pero muchas veces cuando uno está medio dormido hay que estar muy despierto con eso, porque ellos trabajan muy bien con eso, creo que la pelota parada va a ser fundamental en este partido. No, bien, que sigan apoyando, que esto tenemos que sacar todo junto adelante, porque Cali no se merece estar en esta posición que está, en manos de un club tan grande, creo que necesitamos el apoyo de todos. Un granito de arena siempre es bueno que nos va a ayudar nosotros también los jugadores, siempre entramos y dejamos todo en la cancha, pero también el de afuera, el público también tiene que apoyarnos un poquito, porque sabemos que es duro, es dura la situación, nosotros también sufrimos bastante en casa, y la verdad que ahora este partido va a ser fundamental para sumar a tres, y esperamos el apoyo de la gente.